Ejercicio 1. Alzar la ecuación de la recta que pasa por 2, 1 y por el vértice del gráfico f de x igual a x cuadrado menos 6x más 8. O sea, nos piden una recta que pase por dos puntos. Por el punto, si este es nuestro eje y es eje x, por el punto 2, 1 que estaría más o menos por acá. Y por el vértice de este gráfico. ¿Cuál es el vértice? Buscamos primero el vértice. El vértice, si se acuerdan, se buscaba siendo b sobre 2a. Perdón, menos b sobre 2a. Entonces, menos b sobre 2a es la coordenada x. Esto sería el x del vértice. O sea que esto va a ser menos b, sería menos menos 6 sobre menos menos 6 sobre 2 por a, que es 1. Menos con menos es más. 6 dividido 2, 3. Entonces esto va a ser 3. Ahora ese es el x del vértice. Y el y del vértice, vamos a poner ib, que va a ser más chiquito. Ib va a ser f evaluado en el x del vértice. F evaluado en el x del vértice. Pues si evaluamos el x en el vértice y lo metemos en nuestra función, el x del vértice nos va a dar el y del vértice. Entonces, hacemos esto y nos queda, tenemos que buscar, meter el 3 en la función. Entonces nos queda 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8. Si hacemos esa cuenta, nos queda menos 1. O sea que esto va a ser menos 1. O sea que los puntos que tiene que pasar, va a ser el punto 2, 1 y el punto 3, menos 1. O sea, por el 2, 1 y por el 3, menos 1. O sea, por acá. Por ahí tiene que pasar nuestra recta. Va a ser algo malísimo. Va a ser algo más o menos así. ¿Para qué nos sirve saber esto? Y porque ya sabemos, por ejemplo, que la ordenada del origen nos tiene que dar un número más o menos grande y positivo. Son cosas y que la pendiente nos tiene que dar negativa. Entonces, ¿cómo sacamos la pendiente? Está costando un huevo dibujar. ¿Cómo sacamos la pendiente? Esto en el fondo son dos ecuaciones y dos incógnitas. Pues sabemos que nuestra recta va a tener la forma y igual a x más b. Una forma de hacer esto sería derivar esto, sacar la derivada. Eso sería la pendiente de la recta. No, ni siquiera, porque no es tangente. No, nada que ver. Entonces, bueno, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Sabemos que si x vale 2, con esto sabemos que si x vale 2, y va a valer 1. Entonces, podemos decir que 1 va a ser igual a 2x, perdón, a por 2, a por 2, más b. Y con esto de acá sabemos que si x vale 3, y vale menos 1. O sea que menos 1 va a ser igual a a por 3, más b. ¿No? Tenemos estas dos. Entonces, ¿qué hacemos? Esto nos dice esto, y esto nos dice esto. Dos ecuaciones y dos incógnitas, si las sumamos a las dos, si las restamos en realidad, ¿qué nos queda? De un lado del igual nos queda, vamos a poner menos 1, menos 1, va a ser igual a a por 3, más b, menos 2a, menos b. El b se me va con el b, me queda 3a menos 2a, me queda a, y de este lado me queda menos 1, menos 1, me queda menos 2. Entonces ya sabemos que a es menos 2, y para sacar b, lo reemplazamos en cualquiera. Por ejemplo, en la de arriba, nos queda que 1 menos 2a es igual a b. O sea, esto va a ser 1 menos 2 por menos 2. 2 por menos 2 es menos 4. 1 menos menos 4 es 1 más 4, que es 5. Entonces nos queda que b es igual a 5. Conclusión, y igual a menos 2x más 5. Y tiene sentido porque nuestra pendiente nos dio un número negativo, que era lo que queríamos. Y además, nuestra ordenada al origen nos dio 5, que es un número grande y positivo, que tiene sentido según lo que habíamos dibujado.